¡Suscríbete al canal! Aníbal, tú vas a ser el encargado de la operación Esta es tu silla Ok muchachos, ustedes se pueden sentar La pizarra es un arsenal El escritorio La pizarra es un arsenal Y el pote de fuego también Ustedes si quieren se sientan y también pueden tener acceso allí Pues chamo, nunca han ido para clase huevo Tienen que sentarse Miren muchachos, mientras más rápido Demos el debriefing mejor No te falta gente, falta Átomo, no lo veo Llámenlo No lo veo Muchachos, vénganse Allá también tienen arsenal Edward, Kike o Stintike Como a mí no me invitaron, yo me quedé ahí Fíjense, nos encontramos en el sector noreste del mapa En la isla Río Pálido Ahí nos encontramos nosotros La misión se efectúa, se lleva a cabo Abajo, al otro extremo de la isla, al suroeste En Ramadi El sector Sierra 1 En algún lugar de ese sector Se conoce que hay un antiaéreo Hay un Shilka Está activo Está operativo Y puede ser una amenaza Contra cualquier intento de incursión aérea Por eso estamos vestidos de buzo La situación es que los rusos Quieren recuperar la isla Recuerden que esta isla era Comunista En 1954 Aquí se libró una guerra Y ganaron los países democráticos Apoyados por la OTAN Y lograron el control de la isla Pero ahora ellos quieren hacer un contraataque Y volver a capturarla Y se apoderaron del sector de Ramadi Ellos lograron establecer allí Una pequeña fortificación Por decirlo así Y cuentan con El antiaéreo que les dije Se encuentra en algún lugar de Sierra 1 Se han visto al menos Tres búnkeres Que son los que están señalados Al noreste de Ramadi Bravo Kilo 1 Al este de Ramadi Bravo Kilo 2 Y hacia el centro norte de la isla En Bravo Kilo 3 Se cuentan con al menos Esos tres búnkeres Esa es la información que Se obtuvo del último reconocimiento satelitar Cuentan con un antiaéreo Que se encuentra en movimiento Patrullando esa zona por allí Y se identificaron Al menos Dos instalaciones Tres conjuntos de instalaciones Que son Zulu 1 Zulu 2 Al norte de la pista aérea Las ven Esas instalaciones Corresponden a barracas Donde presumimos Por la hora Hay soldados de infantería Durmiendo Si Y en Mike 2 Que está en el centro de la isla Eso allí también es una instalación Donde se supone que están las reservas Durmiendo Sin embargo La isla tiene patrullas Que están Efectuando recorridos Y haciendo su vigilancia Respectiva El sector Marcado con Mike 1 Es la ubicación De un radar aéreo El cual tiene un campo Minado a su alrededor Van a ver Dos equipos de uso El primer equipo Tiene por objetivo Inicial Llegar a Lima 1 Perdón India 1 Ven el símbolo allí De inserción Por allí Se debe insertar Uno de los equipos de buzo Fíjense que Esa posición Está cerca A la ubicación Del antiaéreo O sea que ese debe ser El equipo Que posea el AT Previo a eso O como ustedes decidan En el orden que ustedes quieran También deben neutralizar La amenaza del búnker Una vez Neutralizado Bravo Kilo 1 Neutralizar el antiaéreo De manera casi simultánea El equipo de buzo Número 2 Se inserta Por Charlie 1 Y procede a desplazarse A Charlie 2 La misión de este equipo Es neutralizar Bravo Kilo 2 Desactivar el campo minado Y plantarle un explosivo Y plantarle un explosivo Al radar aéreo Ojo Estamos hablando De que esos sectores Están patrullados Ojo Previo a eso Me lo salté Y me disculpan Tenemos una Tenemos una Uno Dos Mini submarinos SVD En la zona de muelle Ubicada aquí arriba Al Sureste De nuestra posición Hay un señal Una señal de muelle Allí Allí tenemos Dos mini submarinos Vamos a incursionar Un tercero Con el CEU Para solventar La situación Del elemento Que quedó solo Para que no sea El único paracaidista Y Esos Esos buzos Que están allí Deben ser Trasladados Por los pilotos Porque fíjense La distancia Es bastante Considerable El Mini submarino Debe ser cargado Por cuerdas Por los pilotos Preferiblemente De manera Simultánea Y Deben ser Trasladados Hasta el salto Del diablo No pueden Acercarse más Y de hecho Deberían llegar allí A vuelo bajo En mi opinión Recuerden que Hay a cuatro kilómetros Hay un Antiaéreo Nos dejan allí Nosotros Continuamos En los submarinos Hasta India 1 Y Charlie 1 Y Damos curso A la parte del plan Que explique ahorita Una vez Neutralizado El antiaéreo Y neutralizado El radar El radar aéreo En Mike 1 Ya los pilotos Pueden tener Una participación Activa En la misión Mi recomendación Es que uno Apoye CAS Se sabe Que hay vehículos En el En la ciudad En el pueblo Que se encuentra En el centro En el centro norte De la isla Pueden haber vehículos En el centro De la isla Centro norte También hay una presencia De enemigos Que no es Despreciable Entonces Es posible Que los pilotos Puedan brindarnos Mucha ayuda De CAS Pero primero Tenemos que Eliminarle Las amenazas aéreas La idea Era que uno De los pilotos Hiciera De Brindar apoyo De CAS Con el A10 Y el otro piloto Hiciera un paradrog En Charlie Papa Pero como no Tenemos equipo De paracaidistas Vamos a tener Que prescindir De esa fase De la misión Y entonces Ya ahí quedará A criterio De los líderes De la operación Cual va a ser En si El desempeño De la función Que harán Los pilotos Cuando avancemos Hacia Ramadi Bueno obviamente La instalación Que está allí En May 2 Debe ser neutralizada Y asaltar Por supuesto El pueblo El pueblo En el centro Ok Perfecto Tengo algo De acotar Muy importante Según Una información Actualizada Con respecto Al 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 equipo A las naves Acuáticas Que van a llevar Es que Mencionaste Que es un tren Afirmativo Toma en cuenta Entonces Que por ser Tres Somos dos pilotos Tendríamos que realizar Un segundo viaje Un tercer viaje Perdón Exacto Un segundo viaje Correcto En el primer viaje Pudiéramos llevarlo Los dos Y Con su embarcación Y ya para el segundo Dos viajes La 10 Entraría en servicio Y el otro helicóptero Estaría llevando A un Al tercer Al tercer lote Exacto Exacto Esa podría ser Una opción Refuerzo No Negativo Las unidades Que están En la En la isla Son las que Se encuentran allí Es posible Que hayan Ironaves Enemigas Eso si Eso si Se me olvidó Decirle Y es muy Importante Es posible Que hayan Desde Jack 130 Hasta Helicóptero Artillado Y puede Puede Que hayan Embarcaciones Lanchas Puede Que hayan Embarcaciones Lanchas En el Perímetro De la isla En los Perímetros De la isla Ok Una otra Pregunta En la Posible Situación De que Compramos La misión De Ramadi La misión Termina En Ramadi O tenemos Que regresar Mira Yo diría Que una vez Que Que hayamos Hecho Eso Lo correcto Sería Rescatar Los submarinos Si Y extraer A todas Las unidades Una vez Que Hagamos Eso Podríamos Dar la misión Por culminada Ojo Cuando yo Edite Esto No sabía Hacerle Lo del Finish De la Misión Completada Y por eso No se lo Incluí Pero yo Diría Que una vez Que despejemos La isla Retomemos Recuperemos Los submarinos Así sea Uno y uno Que se los lleve Y los aleje 500 metros Y las otras Unidades Sean extraídas Por helicóptero Ya decimos Miren Lo hicimos bien Sugiero Que los pongas El AT4 Y todo lo necesario Por si Cualquier situación Electro dijo Que podía haber Más vehículos O sea Malas De que Nos quedemos Cortos Ok Ya volví Ok Electro Y básicamente Vamos a Proceder con el plan Electro No voy a modificar Mucho antes A la derecha Reza Mónate para acá Ok Preferentemente Eliminen primero El antiaerio Y después el bunker Yo supongo Yo supongo Que el bunker Está Dirigido Hacia un sector Nada más No es 60 grados Entonces Ahí encárguense Después Susseñitos objetivos Serán el bunker 1 El bunker 3 Por último Mantenga un posicion Munker 3 Para esperar el asalto En conjunto A ramadi Ok Cada Procedimiento Que hacen Eliminación De antiaerio Eliminación De bunker 1 Eliminación De bunker 3 Cada vez Lo reportan Ok Dense porque No va a poder Existir un apoyo Directo De nosotros Así que Pretenden Mantenerse juntos No se vayan a separar Ni nada Es posible Solamente Ante visión nocturna Lo hemos podido probar Ajá Pero son rusos Si ustedes tengan Visión nocturna Electro Confirmame Si tienen tecnología De visión nocturna Si son Es posible Hay rusos Y hay Hay rusos Y hay Reverdes Chechenos Ellos se aliaron Para Para recuperar Control de la isla Yo me voy a ir En el A10 Escoltándolos A ustedes Traje las Estreoportes Por ende Se van a tener Que realizar Tres viajes Voy a tomar Un margen De precaución Los voy a dejar Dos kilómetros Al norte Del salto Del diablo Ok Pero Hernán Al salto Del diablo Como tal Puedes llegar Con seguridad Volando Precavidamente Sobrepasarlo Si sería Un error Sobrepasarlo Ok Sable 1 Le informo A des 2 Va a llevar Primero A sable 2 A su punto Y luego Aníbal Si tú quieres Deja el elemento Extra Que vaya con ellos Y Lo que Lo que hace Es que Se va de pasajero En el helicóptero Salta Él se va A quedar Obviamente Rezagado Pero los muchachos Pero los muchachos Una vez que desembarque Ese submarino Los deja en India 1 Y regresa por el que falta Y regresa por el que falta Acuerda Un punto de reunión En el mar Y ahorras tiempo Que tenés que regresar Volver a cargar El submarino Y Viste lo mucho Que te quiere Ename ¿Verdad? Yo no voy a dejar Mi piloto Expuesto Jajaja 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 ¿Cómo tú quieres Que después Que lo dejan los muchachos Reposte Y Me queda haciendo puente Porque parece que no No sé si van a llegar En la comunicación Sable 2 Aquí Aves 1 Lo copio 1 5 Ok Avanzando De Charlie 1 A Charlie 2 Tenemos problemas Porque el radiooperador No está Adiestrado Con Con la especialización Estamos muy cerca Ya del radar Y hay unos arbustos Para poder trabajar A través de esa malla Ok Vamos Ok Ok Ojalá Ojalá Por favor Eviten el combate Al menos Está muy eminente Entraba 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 Alta 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 1 50 60 metros Negativo en el otro contacto ¿Vale? 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 El de la izquierda es tuyo Reza Ubicalo No, 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 no Ven a ver el juego Señores Sigan avanzando Ya Me bajaron los FPS Cada ratito Me bajan los FPS No joda Continúo el movimiento A partir de aquí Aníbal Cúbreme la derecha Voy para el frente Vale Yo no lo creo Reza Avanza Junto conmigo Y te detiene Cuando yo te diga Y te quedas allí Copiame Spotted a mine Spotted a mine I see a mine There's a mine here There's a mine here No tengo visual Con este árbol No, no importa Quédate ahí Spotted a mine Acuérdate que se nos fue uno Hacia lo que serían Nuestras dos Nuestras tres Si regresa Nos va a encontrar Completico de frente Ok, Aníbal Voy a ver si puedo Meterme por este huequito Que está aquí Dale Sable 1 Sable 1 Para toda la manera Nos encontramos en punto India 2 Sable 1 Sable 1 I see a mine 100 m 100 m Sable 1 There's a mine here Voy por el frente Voy por el frente mejor Voy por el frente Está muy arrecho por aquí Ok Cuidado, cuidado Viene el equipo que está patrullando nuevamente para acá Sable 1 Sable 1 Sable 2 Sable 1 Sable 2 Los pies se está acercando nuevamente para acá ¿Hacia nuestra posición o la tuya? Es el que está dando un perímetro alrededor de ustedes Mantengan a la espera No se muevan Por la derecha Copiado Hacia el este Encárgate de las seis y de las nueve Copiado, lo tengo al frente Cuidado, lo tengo al frente Contacto ser caníbal Hacia nuestras siete Tenemos un contacto Ok, se está yendo Viene, viene, viene Viene el de frente A nuestras dos, Aníbal Ok, cerca Está más de 30 metros Juego libre Noreste Noreste 20 metros No, al parecer no está atento Pero lo acabo de ver Se me perdió Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, tranquilo Tranquilo Déjame la derecha Y las 12 a mi Reza Déjame la derecha Y las 12 a mi Concéntrate en las 6 y las 9 Ok, es que venía desde las 6 Ese tipo Ok, ok Pila ahí Está siguiendo de largo Aníbal Está desplazando Hacia lo que sería el norte Deja, hola Deja de enlace Peja de enlace Te veo el norte Voy a instru плюс Son las 12, a mi Que pueden extinguir Procesando Deja, cooman Deja, cooman iamo Ok.. Yo ya no tengo visual con el Tu me informas Capricển Lo veo Abandon P Șt Vamos Algame Esto ya es Si, lo vean bajo Baş Ok, llegué al límite de la alambrada De aquí lo que me queda es internarme en el interior Y desactivar mina por mina Procedo a ello Vale, despacio Mantén posición red, ahora si necesito que cubra hacia el frente 180 grados hacia el frente Hay una mina aquí Tienes una hostil a tu derecha aproximadamente unos 6 metros Sin visual Se fue atrás del árbol, se fue para allá Bueno, es tuyo, yo me concentro en las minas Corre Yo veo una mina Desactivando mina Desactivando mina Spotted a mine I see a mine Se me hagan Se me hagan Me Se me hagan Se me hagan Y Se me hagan ¡Suscríbete al canal! 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 Fuego 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 De repente creí que habías tirado Karateo menor Fuga we Que le paso a ustedes Jajajaj Ya va, ya va Te lo voy a descubrir Sembla y por la cara Jajajaj Ok Coño no debimos abrir fuego ahí Aníbal Creo que fue culpa mía, pues yo fui el que te dije Lo tengo a tiro Yo creo que nos hubiésemos retirado tal como llegamos Lo que le podemos pedir es retirarse Yo batía dos Sin problemas, pero yo te pregunté ¿Tienes el ametrallador a tiro? Si Lo que pasa es que yo era otro tipo Que no era el ametrallador Si No se veía casi nada weon No se distinguía Y lo maté Y lo maté, oíste Me paré Me paré Le caía plomo a ese mamagüevo Y me volví a caer y me morí Y lo maté Y lo maté Y lo maté Y lo maté